Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con don Osvaldo Rodríguez Zuncar, presidente del club Barrio Mejoramiento Social Club Bameso. Don Osvaldo, cuéntenos las expectativas de este club ahora con relación a este torneo venidero de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Gracias Fabricio, hermano, gracias a los amigos de Pío Deportes, por favor que me conceden en seguirnos. Vamos a decir que este año el club Bameso tiene metas altas, la meta de Bameso este año es clasificar y para eso nosotros esperamos que se vean los frutos de un trabajo que se ha hecho en los últimos dos años de reestructuración del equipo, que incluye este mismo año 2018, cuando hemos añadido piezas con relación al pasado reciente y en sentido general a la historia del equipo. Así te digo, por ejemplo, que con relación al pasado reciente tenemos de regreso a Choco Matos, que estuvo con nosotros en el 2011 y 2012, un guard tirador experimentado y que fue un factor importante para nosotros ganaramos esos torneos del 2011 y el 2012, el serránico en España, pero ha regresado ahora para actuar con nosotros durante la temporada regular. Eso hablando de las adiciones con relación al pasado reciente, con relación al pasado de siempre, histórico, por primera vez estará con nosotros un jugador llamado pues Ricardo Suárez. Suárez es un small forward que ya lo conocimos aquí en el país, jugamos para el equipo de los indios en la LNB y debutará en el basquetbol del distrito con nosotros. De manera que estas adiciones, además de los refuerzos y el progreso indudable que han tenido algunos de nuestros jugadores con una edad que anda entre los 22 y los 23 años, estamos seguros de que la clasificación es una meta alcanzable para el Bameso en el 2018. Bueno, por lo que usted acaba de decir, apostamos al talento joven y estamos en un proceso de reestructuración. Lo voy a explicar rápidamente desde el punto de vista técnico. Si tenemos a Alberto Osuna, que para mí es un futuro miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano en el equipo, eso nos cerraba las puertas a jugadores de dos posiciones, quizás tres posiciones distintas. Nosotros tenemos un armador de 22 años que es Moisés Soto, que va a su tercera temporada en el torneo y que como diría mi siempre recordado amigo Héctor Valle, es hora de tirarlo a los leones. Pero tenemos un armador de 20 años del club Rafael Leonidas Solano, que es Luigi Blanco, que tiene 20 años, fue selección sub-18, fue selección nacional sub-18. Si Osuna está en el equipo, son minutos menos que pueden jugar esos jugadores, entonces uno tendría que decir entonces de qué reestructuración estamos hablando. Pero por otra parte, si tienes a Alberto Osuna en el equipo, entonces tienes que traer como refuerzo a un jugador quizás de la posición 3, en donde nosotros tenemos una serie de jugadores jóvenes, como es el caso de Ricardo Suárez, que viene a debutar este año con el equipo. Chechelo Mendoza, que puede jugar esa posición. Si importas a un jugador de la posición 4, le vas a quitar minutos de juego a Joshua Gómez, que tiene 23 años y debutó el año pasado. Y vas a quitarle minutos a Ariel, que el año pasado Pedro Ariel Martínez fue el líder en tiros bloqueados, líder en rebotes ofensivos. Y se me olvidaba mencionar a Chris Torres en la posición 3. Si traigo un 3, le vas a quitar minutos a Chris Torres, que fue el novato del año de la temporada pasada. Por eso, preferimos con mucho pesar, por la grandeza y las cosas buenas que nos dio, pues dejar libre a Alberto Osuna, para traer entonces un armador como refuerzo, un armador que sirva de tutor a esos armadores jóvenes. Y así, en esas otras posiciones, darle la oportunidad a esos jugadores que están más adelantados que nuestros armadores de poder jugar diariamente. Miguel Dicenba, eso tiene el derecho de reserva sobre él. Nosotros lo convocamos mediante comunicación por escrito a entrenamientos. No asistió. Le hicimos más de una comunicación sobre eso. Lo invitamos a reunirnos con él para discutir su salario. Aparentemente, no estaba en su interés jugar con el equipo del Bameso. Él está ahora mismo en Santiago, actuando, tengo entendido, según he leído, como refuerzo sub-25 de un equipo. Y entonces nosotros, ante esa situación, pues preferimos cederlo por un año, esos derechos al Club San Lázaro, que ya sabrá a qué clase de acuerdo habrá llegado con él. Pero nosotros nunca tuvimos la oportunidad de conversar con Miguel Dicen. Miguel Dicen nunca nos dio esa oportunidad de conversar con él. Claro, para el torneo de este año. El año pasado sí conversamos con él y nos dijo entonces que él iba a salir de la universidad. Cuando le dijimos que le íbamos a inscribir, nos dijo que no, que no lo inscribiésemos porque él no sabía si eso podía afectarle en la NCAA. Estábamos hablando del mes de marzo, porque como todavía él iba a estar matriculado en la universidad, así lo hicimos hasta que nos dimos cuenta en abril que él tenía la intención de jugar en Santiago con el equipo de San México el año pasado. Y entonces dijimos, bueno, pero si él puede jugar en San México, entonces nosotros podemos inscribirlo aquí porque nosotros tenemos el derecho de reserva sobre él en virtud de que él jugó categorías menores con el Club Bameso.